Música Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, buenas noches Todo el gran equipo de periodistas que tenemos acá ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo le va? Un gusto, buenas noches ¿Cómo andan? Pero bien, un honor estar acá Antes de meternos de lleno en el tema político, ¿no? Que es el que nos ocupa, ¿cómo va la salud? Bien, yo he pasado momentos muy buenos a la Intendencia Otro difícil es quizás el más difícil Fue tomar la decisión de operarme Y bueno, cambiar algunos hábitos de vida Y agradezco a todos los que se preocuparon por mí A los miles y miles de mensajes Y bueno, ya de pie de nuevo Y después te darles todo lo que puedo Y lo que me resta Viene de un acto en este momento ¿Le está llevando la contra a algún que otro médico o no? ¿Cómo? ¿Le está llevando la contra a algún que otro médico? No, 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 no Tengo mis revisaciones, pero no hay que tenerle miedo La verdad que los varones somos de no ir al médico Hay que ir, hay que ir La ciencia médica ha avanzado muchísimo Gracias a Dios y no duele nada Y bueno, aceptar la realidad Totalmente Una preguntita ¿Cambió los hábitos? ¿Cómo? ¿Cambió los hábitos? Mire, para ser sincero Esto es una cuestión íntima Yo a veces la sociabilizo Porque mucha gente puede sufrir esto Y lo que a mí me hicieron en el corazón Tiene que ver con el estrés y con los nervios Yo a partir de mi operación Me he encontrado con mucha gente Que ha llevado una vida muy sana Y sin embargo Claro, claro Hace poco El hermano de una amiga Que es cardiocirujano Tuvo un infarto Y una vida ejemplar Ahora, cambiar de vida es Dormir a determinadas horas Comer bien Yo la verdad que Se estaría complicando un poco No, yo En momentos como el Esta es la hora que viajaba a Buenos Aires Para no poner el tiempo Y pasaba días sin dormir Claro ¿Y dejó de fumar? Sí, hace tiempo ¿Se puede? Claro que se puede Hace un tiempo Javi Aragón, gracias por venir Muchas gracias A todos Jorge Riani también A Ale, bueno Víctor, también gracias por estar acá ¿Cómo estás? Buenas noches Esta ha sido Las PASO siempre tiene como una campaña un poco corta En relación a otras Pero esta ha sido intensa, ¿no? No, pero más corta quizás porque Venimos de las vacaciones Venimos del fin de año Por ahí el 2015 me parece un poco más larga Pero bueno Nosotros hemos podido hacer Todas las cosas que nos proponían Bueno, muy bien Vamos a presentar el tema con este informe Que tenemos preparado para ustedes Recuerden en el 343-505-4874 Es el número de WhatsApp que ya tienen agendado Pueden mandar todos sus mensajes Que los vamos a estar leyendo Mirá el informe Como se sabe Sergio Barisco buscará en las PASO De este domingo 14 de abril Y en las generales del 9 de junio Validar su gestión Y cumplir un nuevo mandato Al frente de la Municipalidad de Paraná Si los paranaenses lo aprueban Sería su tercera vez En el Ejecutivo local Una hazaña jamás conseguida Por ningún dirigente Hasta el momento En la historia de nuestra ciudad Si bien Hasta noviembre pasado Formó parte del círculo De probables candidatos A la gobernación de Entre Ríos Por parte del radicalismo Y como pata fundacional Del Frente Cambiemos Barisco Decidió finalmente probar suerte Otra vez En el territorio propio El mismo Que le dio grandes triunfos A su padre El recordado Humberto Barisco Dos veces Intendente de Paraná Cuando las certezas En torno a un escenario De elecciones desdobladas Del calendario nacional Se demoraban en llegar Una dificultad En su salud Hizo tambalear Sus pretensiones Allí Se tejieron Todo tipo de especulaciones Que terminaron luego Echadas por tierra Cuando En febrero El propio Barisco En franca recuperación Después de una operación coronaria Le envió un mensaje público A militantes Y simpatizantes Ratificando su voluntad De ser candidato Con fuerte impronta En el partido radical Al que pertenece Y con el que se lo identificó siempre Cultor de la denominada Vieja política Barisco Muestra como su carta electoral Predilecta Poder andar Con la frente en alto Exhibiendo la presencia Permanente de su gobierno En la ciudad A través de obras Y fundamentalmente En el contacto con la gente En medio de denuncias Cruzadas sobre espionaje ilegal Y en el marco De una campaña corta Pero intensa El intendente Se prepara para dar pelea En el cuarto oscuro El próximo domingo La primera contienda La interna Enmarcada en las PASO Lo tiene como una de las tres opciones Por el espacio Cambiemos Que se disputará La jefatura Del gobierno local Bueno, muy bien Javi Claro, es importante Que esté el intendente acá Para conocer un poco más De la denuncia Que se formuló En esta jornada Por parte de los abogados Del intendente Del doctor Pagliotto Y del doctor Cuschen Que están hablando De espionaje Justamente Y hay un hombre Que es clave Marcelo D'Alesso Que habría estado Supuestamente en Paraná Armando la causa judicial Contra el intendente Esto habla también Que es gravísimo Que la justicia federal Habría participado De esta organización Delictiva prácticamente Esto fue una presentación En la tarde Intendente Sí, sí Mire Yo tengo que ser el hombre Que algunos más ensuciaron En su historia Y me investigaron Pero Mire, yo elegí operarme Cuando era vacaciones Porque siempre vi la cara Tengo que tener El sueldo más barato De cualquier intendente Del país Y es un buen sueldo Y lo único que encontraron En el estado municipal Fue honestidad Y transparencia Y lo que hoy Denunciaron mis abogados Es que D'Alessio Ese hombre que está preso Tengo entendido Por extorsión Y por armar causas Según dice la televisión nacional Estuvo en Paraná Esos días Pero por el otro lado Le digo Cuanto antes se hagan Los juicios Y se derima esto Mucho mejor En primer lugar Porque El peculado Que es el uso De dinero público Para fines turbios Ya no existe en mi causa Pertenecer en una red No existe tampoco La causa Así que Yo estoy muy confiado Y por eso Puedo andar en Paraná Como antes Intendente ¿Qué siente que es Usted hoy hizo Un Facebook Live Que se llama Con la gente Esa es la nueva política Es una nueva política ¿Cómo se siente En esa nueva política? Ah bien Porque Respondimos preguntas Uno se puede desplazar ¿Qué siente que es El mayor reclamo Que tiene el ciudadano Hoy para con algún tipo Por ejemplo Ya hablando de obras Que tal vez en este tiempo No se ha podido concretar A ver Yo puedo ir al barrio Más complicado de la ciudad No me lo que me Cualquiera de los 300 barrios Yo he ido a todos Y estoy siempre en contacto La primera 15-20 minutos Es el agradecimiento De lo que hicimos Porque hemos tenido contacto Con todos Y después viene el reclamo Ahora cuando uno alza la vista Hay 200 personas El reclamo tiene que ver Con lo que estamos haciendo Nadie reclama Donde no hay respuesta Y hasta en los barrios Más humildes Ya no quieren más brosa Quieren pavimento Porque estamos pavimentando La ciudad Así que me parece bien Y yo estoy contento De poder mezclar Lo que usted dice De la nueva política De estar en las redes Y la vieja política De estar en contacto Con la gente O sea que podría ser Las calles El pavimento Si tiene que posicionarlo En un lugar Al interés Digamos de los ciudadanos A ver Yo reclamo Me pasa que me iría Pero últimamente Pavimentamos calle Garrigó Hasta Newberry Estamos pavimentando Calle Newberry completa Arreglando las losas Poniendo una carpeta Arreglando el sobreánche Pavimentamos barrio Pesifa Estamos pavimentando Barrio Entrevías Que son 20 cuadras Estamos pavimentando Colina del Sur Que son 14 cuadras Estamos interviniendo Entre 1500 Pero aparte También orgulloso De que Paraná Desde el año 69 Que hizo altura Y no se hizo nada En Paraná En esta gestión Pudimos hacer Todas las peticiones Para que se termine El acceso norte Que se terminó Y firmamos En la Quinta de Olivos Para que se haga En la política Desde siempre Muy bien Jorge Bueno hoy se dijo Se explicó Que los medios de prensa Cumplen una función En este entramado Que se denunció En la conferencia de prensa Yo le quiero preguntar Cómo fue su experiencia Frente al grupo Clarín Usted en su momento Decidió ir Dar la cara Y bueno Y exponerse Ante pregunta En un momento Muy difícil En su gestión Cómo fue la recepción ¿Usted confía Digamos Cree que el grupo Clarín También O alguien del grupo Clarín Forma parte De este entramado Puede ser Yo trato de no opinar Lo que digo Este es un país Más unitario Que en la época De General Roca Entonces todo se maneja En Buenos Aires Y uno habla por los hechos Nosotros en el área De comunicación Hicimos un multimedia Tenemos una editorial Que siempre es un libro Y tiene varios en impresión Dentro del Estado Y tenemos una radio estatal Donde yo fui tres veces Nada más Y donde van todas las voces Esa es mi concepción Del factor de poder Que son los medios Después lo que digan Algunos medios O como tergiversan Miren Clarín Hice una publicación Mía hace Casi un mes Un refrito De Una Supuesta Implicada Eso es Directamente Una operación Y Como me dijo Un candidato rival Cuanto más te quieren Desociar Más te levantas Yo no Trato de no meterme En cosas judiciales Digo Yo soy esto Todo el mundo me conoce Nací Fui a la escuela Hice deporte Fui a la universidad Todo en Paraná Voy a morir en Paraná Y le quiero dar a mi ciudad Lo mejor Porque estamos en condiciones Señor Intendente Perdón Ana Porque yo quiero presentar a Antonio Gracias por venir Gracias a vos ¿Cómo estás? ¿Hay como un sentido De pertenencia De los paranaenses? ¿Juega con eso A favor el Intendente Barisco Digamos como figura? Sí Sí Lo que pasa es que Lo que en política Para algunos Es virtud Para otros Es motivo De reproche Barisco Es un apensivo Asociado a Paraná Los críticos de Barisco Van a decir Otra vez Barisco Digamos Todo tiene Todo tiene como dos caras Como dos caras Ana Quería preguntar No Pero yo quería Hablando de otro tema Volviendo al tema de la salud A mí lo que Me llama la atención Que usted Siga teniendo ganas Digamos Lo que le pasó Fue una pavada Nunca pensó En decir Basta Hasta acá llego No A ver yo Y de esto me acusan De ser un poco frío Y Y la verdad que Estuve más del otro lado Que de Eso me lo cuentan Las tres personas Que me cuidaron Que no estuve bien Pero bueno Dios decide estas cosas Yo Creo en el grado espiritual De los hombres No soy un practicante Pero soy católico Y creo que Dios me dio otra oportunidad más Y Y vamos a luchar por esto Pero yo estoy Un poco por encima de eso Le digo Abrazar La política Es El que Desesperadamente Busca la verdad Y busca los hechos Digamos Y esto es lo que yo He hecho a partir De mi incorporación Al radicalismo De conocer la figura Yrigoyen De haberlo conocido Raúl Alfonsín Sin por esto Ser Antinada Al milita concejal Es dos peronistas Es como Yo rescato Que el peronismo Le puso La celeste y blanca Al trabajador argentino Como Don Hipólito Lo hizo 30 años antes Y como Yrigoyen Hizo Que todos esos inmigrantes Que no hablaban español Fueran argentinos Y creó El cuarto oscuro Es muy rica la historia argentina Y me parece que uno Tiene que estar acorde A esas cuestiones Sí, Víctor Intendente, ¿cómo le vamos? Dale, ¿cómo te va? No, quería saber Si hay un cambio de estrategia En cuanto a Poner más acento En su pertenencia Al radicalismo Que a Cambiemos No, no Nosotros somos parte De Cambiemos Al radicalismo le falta A un delegado nacional Creo que lo mismo Le pasa al peronismo Lo digo Son nuestros primos hermanos Ahora Yo puedo decir claramente Que hay un ajuste provincial Yo preguntaría Qué obras tenemos De la provincia En Paraná Y si la gente De los barrios Conocen Con todo respeto Yo tengo una buena relación Con el gobernador Me he juntado muchas veces He ido a su casa Pero digo Hay un ajuste Un ajuste nacional De un gobierno nacional Que hizo apoyo Y hizo apoyo Pero a mí no me gusta Que en materia de colectivo Me saquen el 100% de los subsidios Y a ninguno nos gusta El 40% de la inflación Ahora digo Ante ese ajuste El municipio está en expansión Nosotros tenemos Un presupuesto De 4.800 millones de pesos Y tenemos 800 millones de pesos A la obra pública Y a la justicia social Mal informados Están nuestros adversarios Cuando hablan De que el municipio Está a punto de quebranto O que hemos hecho Inversar gente Por el contrario Nosotros hemos bajado El impacto Del rubro personal En el presupuesto Y eso Que esta ciudad Y en esto vamos a convenir Es la única ciudad Del país De mediano porte Para arriba Que no privatizó Cuando acá Se quiso privatizar En la época de Menem Y mi viejo Era intendente Ni la limpieza Ni parque y paseo Ni alumbrado Ni obra sanitaria Ni obras viales Y eso lo continuaron Los otros intendentes Y ser parte del Estado Significa tener Un precio testigo O de una cuadra De pavimento Sin desavenir Y de un ángel Sale entre Un millón y medio Y dos millones La gente no lo puede pagar Si lo puede hacer El municipio Pero ese precio testigo Lo tenemos Por tener obras viales Intendente Dicen que usted Vendría a ser algo así Como el más peronista De los radicales ¿Cómo se siente Dentro del radicalismo Con ese mote? A ver Yo me jacto De haber leído Analizado mucho Y tratar de actuar En consecuencia Creo que cualquier militante Se puede vanagloriar De ser De tener un sentido popular De ser nacional De ser democrático Y tener la ética Como componente De cualquier filosofía política Y ese radicalismo Yrigoyenista Y de Alem Estoy hablando De la mejor historia De radicalismo Miren El radicalismo Yo me voy por las ramas Pero Lo mejor del radicalismo Es que rescató Las raíces federales De este país Que retirado Urquiza Habían quedado en la nada Y que el unicato De Roca En su momento De Mitre Mucho más atrás Había destrozado en el país Esa cuestión federal Es lo que a mí me atrae El radicalismo Bueno De hecho Hubo un homenaje También durante el gobierno De Montiel Pero le quería preguntar Acerca Que explique un poco mejor Lo del acceso sur Porque Provincia dice Es una obra Que estamos haciendo nosotros Inclusive proyectada En la gestión anterior Usted dice Que lo firmó En Olivos Mire Antes de asumir Yo me encuentro Con el gobernador No sé Estas son cosas personales No sé Debería contarlas Y la provincia Tenía serias dificultades Para pagar sueldos Creo que en esto Ayudó el gobierno nacional A transformar Una deuda abultada Y de corto plazista Con alta tasa Una deuda Más controlable Y me parecería Hoy muchas provincias Del país Salvo dos o tres excepciones Están bien financieramente Y eso que la nación Se queda con casi El 70% De la recaudación En la época de Alfonsín El 45% Era la nación Y el 55% De las provincias De acuerdo a la última ley De coparticipación Y hablé con Bordet Cuando él me preguntó Yo le dije El acceso sur Y empezamos a trabajar Y encontramos El fondo fiduciario Para el desarrollo regional Y se firmó En la quinta de Olivos Había un proyecto Que se modificó El proyecto original Incluía Rotonda Al estilo De la avenida Roosevelt En Punta del Este Para donde conocen Y ahora sí Es una cosa recta Así que esto Es financiado Por la nación Igual que el acceso norte Y a mí no me molesta Que cada uno lo reivindique Como intendente A mí me interesa Que se hagan las cosas En la ciudad Hoy tenemos La mayor inversión privada En la provincia Que es el shopping Que se está haciendo En la ex fábrica Un grupo empresario Rezarino Que está haciendo Un estacionamiento De 300 autos Subterráneo En Paraná 5 cines Y 70 locales comerciales Esa es la etapa Más difícil pasó A mí me enorgullece Como intendente Haber dado esa habilitación Haber estado con eso Y eso pone la plata En el acceso norte Nosotros ponemos 8 kilómetros De cloaca y de agua A un costo De 20 millones de pesos Pero no lo trataré Que además como ciudadanos Hay Una pregunta Quería preguntarle Barisco Da cuenta de su presencia En los barrios En el marco de esta campaña Quería preguntarle Cómo ve los barrios En este contexto Los barrios Y con quién se encuentran Los barrios Quién está haciendo Campaña en los barrios A ver Nosotros tenemos En el marco de la campaña Queda mal hablar de uno Nosotros tenemos Muchos contactos Y damos la cara Y lo que yo veo Y esto nos tiene Que incumbir a todo Yo esta noche Voy a comer una comida Caliente Y me voy a costar Una buena carne Muchos paranaíces No viven eso Un país que exporta Aquí Exporta alimentos Para alimentar A 500 millones de personas Fuera del país Tiene problemas De hambre Hacia adentro En todo el país Entonces digo Ante un complemento alimentar Mandar a un chico Al jardín Un techo digno La posibilidad De tener agua limpia ¿A dónde se recurre La gente? La provincia Es inalcanzable No hay oficina Ni gente que lo atiende La nación menos Eso está el municipio Para el empleo Y la posibilidad de empleo En una empresa privada A veces en el Estado Para eso está el municipio Por eso digo Que el municipio Se siga manejando Con un interés De parana Porque la otra mentira Que se hace en la campaña Es Ponerse la piel De opositor Todos somos Oficialistas Los que estamos en política Algunos más comprometidos Con el escenario nacional Otros Hace 15 años En un gobierno provincial Nosotros llevamos 3 años y meses En el municipio Pero todos somos Oficialistas Es decir Está bien que se critique Y yo acepto las críticas Pero primero Hay que decir Lo que se hizo Que fue mucho Y segundo Que se hizo por Paraná Desde el Estado Nacional O provincial ¿Qué le significó En su campaña Particularmente El desdoblamiento De las elecciones? Bueno La hizo el gobernador Yo no tuve Pero para su presentación Como para la elección No, no A ver ¿Su partido lo acompañó? No No, no, no No hubo de todo Hubo gente de radicalismo Que le parecía bien Y votó en consecuencia Y gente de radicalismo Que quería Llevarla hacia más adelante Para esperar una recuperación De la economía Vamos a hablar sinceramente Creo que el gobernador Tuve un sentido oportunista De esto, ¿no? Porque la reforma electoral Que es la financiación De los partidos Cómo se vota La accesibilidad De cualquier ciudadano A formar una candidatura No se hizo Lo único que se hizo Fue la fecha Es decir Toda la reforma política Era toda una gran mentira Y lo único que se hizo Fue por la fecha Pero a mí me da lo mismo Yo me presento Intendente Y un poco uniendo La pregunta de Luz ¿Quién cree que son Los grandes electores? Porque da la idea Como que Bordet Tracciona para abajo Y los intendentes Al revés ¿Es Barisco versus Bordet Esta intención? No, no sé Mirá Y encuesta Y para todos los gustos No, eso esperemos Que la gente vote Que la gente vote tranquilo No fue una campaña Prístina Pero Hubo cierta transparencia Me parece que Que tenemos que aceptar Después de 36 años Que la democracia Funcione Y que no nos cambia la vida Yo no soy mejor Ni peor Ganando Ni perdiéndose El mismo de siempre Pero no, no sé Quién tracciona así En sí Yo creo Que estamos recuperando La ciudad A pasos agigantados Y creo que esta ciudad Que fue señera Por adherir a la revolución De mayo Por hacer la constitución En el tema educativo Que fue capital De la confederación Tiene mucho por hacer Especial pasar De una ciudad De servicios Con empleados públicos Y empleados de comercio A una ciudad productiva Creo que ese es El gran desafío Ahora, completando Lo que dice Jorge ¿Es Bordet versus Barisco O es Bordet y Barisco? Porque ha habido Este Un trabajo ¿Está habiendo Un trabajo De corte de boleta? Alguien ¿O no? Mire Eso es casualidad A mí me llegó ¿Cómo es? De mí se puede decir Cualquier cosa A menos que no soy leal A la Unión Cívica Radical Y no sigo siempre Rigoyenista Hasta que me muera Por más que yo Tenga cualquier alianza Así que nosotros Votamos boleta completa Como corresponde Y siempre lo hemos hecho Lo que pasa Que ante situaciones Mira, a mí me arruinaron Muchos carteles Y nunca lo denuncié Y lo que hice fue O lo hizo La gente amiga Tapar Creo que Esta es la libertad Que la gente vote tranquila El domingo Lo que sí creo Que Paraná Tiene mucho para dar Y creo que Un municipio Bien administrado Y eso lo estamos probando Puede tener Política impasiva No echar a nadie No tener una política De ajuste Y a sus propios empleados Darles un aumento salarial Por encima de la inflación Como lo hemos hecho Terminar con la precarización laboral Sin por esto Engrosar la planta de empleados Ana, sí, perdón Dos cosas Hola, buenas noches Sí, dale, buenas noches Dos preguntas Uno Si usted siente Que la oposición más dura Está dentro O fuera Del espacio de Cambiemos Y la segunda Que vuelvo al tema personal Porque Me parece que a la gente Le importa mucho Las personas Que hay detrás De los proyectos Usted decía Hace dos minutos Que usted Esto Usted seguía siendo el mismo Sí Y la pregunta es Si de verdad Sigue siendo el mismo O si alguna perspectiva En su vida Ha cambiado A partir de todo Lo que le ha pasado En lo personal En lo político Con el tema De las causas Etcétera No, a ver Lo de las causas Lo que menos me preocupa Porque estoy tranquilo De quién soy De lo que he hecho Y toda la gente Me conoce Si no hubiese habido Alguna prueba en serio No hay absolutamente nada Lo más duro que pasé Fue la cuestión de salud Porque eso ya uno No lo maneja Y tiene que ver con Con el modo de vida De uno Con Esto de estar Las 24 horas El síntoma Que yo sentí Para hacerme ver Es que no podía dormir Y seguía trabajando Y llegué a estar 48, 36 horas Trabajando Pero bueno Y respecto a la campaña Me parece que no hay Mucha discusión De política No sé si es Internacional o qué Pero Yo como ciudadano De Paraná A mí me interesa Cómo vamos a agrandar El parque industrial Cómo vamos a tener Un parque tecnológico Tener un nuevo mercado Concentrador En Charrúa El tema de la centralización Operativa del municipio En la toma de decisiones Tener una nueva terminal De ómnibus Me interesa Tener un centro De transferencia Y cómo hacemos funcionar Una sociedad Que tiene cuatro patas Y que las cuatro Son importantes El Estado El mercado Las organizaciones sociales Donde tenemos Desde la dirigencia deportiva Hasta la dirigencia vecinal Y la universidad Donde está el conocimiento Cómo hacemos funcionar Esas cuatro partes Esto es lo interesante Y en esto Lamentablemente No hay debate Ninguno de nuestros rivales Ha dicho ¿Qué va a hacer en la ciudad? Yo tomaría una decisión Que es la descentralización Física del municipio La descentralización informática Ya lo tenemos Un ciudadano puede sacar Su boleta en su casa Pagarla por la computadora En esto hemos avanzado mucho Pero nos gustaría Por ejemplo Comprar lo que fue El frigorífico municipal Y instalar un pequeño municipio Para San Agustín Que son 30.000 habitantes Nos gustaría tener Una nueva terminal de ómnibus O dos Uno para corta distancia Y otra para mediana y larga Que concesión Si hacemos una concesión El sector privado Estaría para aportar plata Me gustaría trabajar Mucho más con la universidad Y me gustaría Por supuesto Agrandar el parque industrial Donde tenemos 5.000 personas Que es de trabajo directo Y el mejor de la provincia ¿Un nuevo mandato De cuatro años Podría alcanzar Para esos objetivos? O por lo menos consolidarlo Hay mucho por hacer Los colectivos En medio del debate político Y de las elecciones Las pasos Mañana el Consejo Liberante Va a tratar el tema Del aumento Del pasaje colectivo Si no se debate Si no se trata ¿Usted lo va a aumentar Por decreto? Puede ser A ver Me detengo un poco Primero yo El lunes de la semana pasada Me encuentro con un paro Cuando averiguo El municipio Estaba absolutamente Al día Con las empresas Con la empresa Concesionaria Porque nosotros ¿Qué pagamos? Pagamos el boleto Primario y secundario Que sobra De nuestra gestión El boleto secundario Gratuito Y convocó Una reunión De las tres partes La patronal El sindicato Y nosotros Y ahí Me señala Que la patronal Le había dicho A los dirigentes sindicales Que iba a dar un premio Un bono De 5 mil pesos Los jugotes Y no lo había dado Y por eso el paro Ofrezco el municipio Para adelantar Esos dos millones y medio Que no es un gran recurso Para nosotros Y ahí se levanta el paro Transferimos esa plata A la empresa Que la vamos Como adelanto Y la vamos A mantener Y el servicio Hoy tenemos 14 con 85 Esto no existe En el país Pregunten ¿Cuánto sale En Buenos Aires En Santa Fe En Córdoba Están cerca De los 30 Por supuesto Que los sindicalistas Porque este es de trato Te dicen Sergio Nosotros tuvimos 3 aumentos No han aumentado El colectivo Puede ser Ahora nosotros Lo vamos a seguir manteniendo Como el boleto Más barato del país Por más que lo aumente Y queremos Que debata el consejo Con las gestiones anteriores El intendente Hacía por decreto El boleto Ahora es el consejo Deliberante Y ganamos con la concesión Hay mucho para mejorar Mucho La frecuencia Es el tema Que más nos interesa Las paradas colectivas Era un problema Ahora no tanto Porque estamos Estacando 100 Garitas Pero bueno Creo que hay que Lucharla Y controlar a las empresas Antonio El intendente Hablaba recién De las causas Que lo rozaban Y también De la dimensión Territorial De la política Que usted no quiere No quiere abandonar A propósito Del problema Del narcotráfico El vicegobernador Bal habló Del tema En estos días Yo quisiera preguntarle Si la instalación En el territorio Concretamente De organizaciones Vinculadas con el narcotráfico No suponen Un enorme riesgo Para la convivencia Y para la vida democrática Y en todo caso Si la política No puede hacerse Un replanteo Respecto de cómo Tratar con esas Organizaciones Que controlan El territorio Y si hay También de su parte Una autocrítica En ese sentido Mire Lo primero Que hay que lograr Que el Estado No lo coopte nada Ni los narcos Ni un sindicato Ni un sector político Es un Estado democrático Con su plantel de carrera Que es lo que nosotros Estamos restableciendo Aceleradamente Y después La lucha Da en la contención De los jóvenes Y en la denuncia A la policía El tema Seguridad Que también El vicegobernador Me ha criticado Y está mal asesorado Porque la seguridad Es un problema provincial La democracia Supone El uso Monopólico De la fuerza Por parte del gobernador Que es la policía Ahora nosotros Tenemos Más de 60 cámaras Donde le transmitimos A la policía Y si yo veo Alguna cosa rara Tengo mi obligación De denunciarla Así que estamos luchando Y estamos aplicando En nuestro centro de salud La ley nacional de psiquiatría Que tiene que ver Con la recuperación De los chicos adictos Y queda mal decirlo Pero estamos trabajando También con las iglesias Con los evangelistas En este tema Ahora Me parece que Ir por ese lado No le va a ir bien Ya pasó en el 2015 Y me parece que Como yo le decía La transparencia Y la honestidad Es lo único que van a encontrar En mi persona En mi partido Y en mi familia Desde mi viejo A mi hija Y mi mujer Actual Y mi señora Y digo entonces Lo que habría que investigar Es todo En este país Digo yo Los Los nombramientos En el Senado De la provincia Por ejemplo Es mucho más fácil Descubrir Que todo él dice Que ese Figuraban 50 mil pesos Le daban 5 mil Y se quedaban con 45 Esto de D'Alessio Entonces Vayamos A una sociedad Transparente En serio De los que es radicales Somos de la idea De Hipólito Yrigoyen De que La política cinética Es basura Y por eso somos Humanistas Filosóficamente Así que En esto no hay discusión Permiso Intendente Tenemos que leer Algunos mensajes De los televidentes Usted ahora que está Con Facebook Live Entiende de que se trata Hay que demandar También esto Hay que atender Estas demandas Sí Andrea Buenas noches Nos escribe Juan Manuel Y nos dice Felicito al programa Y a los periodistas Por preguntar de todo Mi pregunta es la siguiente Quiero saber Si va a seguir Con la subsecretaría De deportes Y la política Que desde allí Se implementa Saludos al intendente Buenas noches Quiero agradecer Al intendente Por haber pedido Ayer Que no tiraran bombas Destruendo En el acto De San Agustín Esa es una manera De pensar Por una buena parte De la población Como son los niños Los ancianos Y las mascotas Buenas noches Yo lo apoyo Al intendente Pero le pido algo Por favor No se olvide De bajar a grande Muchas veces Nos sentimos Muy lejos Demasiado Casi casi Como si no formáramos Parte de la ciudad De Paraná Buenas noches Mi nombre es Anaí Vivo en barrio Padre Colve En calle Juan María Gutiérrez Creo que se debería Evaluar la posibilidad De ensanchar Algunas calles Del barrio La actividad La vida En los barrios Ha cambiado enormemente Y algunas calles Ya necesitan esto Ser un poco Más anchas Hola Soy Gustavo Tengo 18 años Mi familia Es radical Hasta los huesos No pensaba Apoyar Al gobierno Nacional Sobre todo Por lo que Macri ha hecho Con el país Pero escuchándolo Al intendente Parece como que No fuera de Cambiemos Nos dice Gustavo Hola Buenas noches Le pregunto al intendente ¿Cómo se sentiría Gobernando la ciudad Con un gobierno En la provincia Y en el país De color peronista? Bueno A ver Ya que estamos Con esta última A nosotros nos ha tocado Gobernar con Provincia del peronismo En acción del peronismo 95-99 95-99 A mi viejo le ha tocado Y yo recuerdo Hablar con Coras Con Menem Respecto a esa pregunta Y otra Sobre cambiemos Uno puede estar En un frente Pero La más maravillosa Ventura del hombre Es la búsqueda de la verdad Yo no sería Sincero Si no dijera Que hay cosas De la política nacional Que yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo La quita los subsidios De transporte De manera intempestiva Y Todos abogamos Para que se controle La inflación Esto es lo que determina La discusión En el En el boleto Respecto al deporte Yo estuve con todos Los presidentes de clubes Fueron muchísimo No sabría decir Hasta dónde Nosotros tenemos Una gran política deportiva Lo recuperamos Atm Que era municipal Hacía hasta el centro deportivo Raúl Alfonsín Tenemos más de 100 Profesores de gimnasia Y deportistas En la escuelita deportiva A los barrios Pero fundamentalmente A los clubes Les sacamos Lo exceptuamos De pagar Los impuestos municipales En la tarifa De energía eléctrica Y anoche Porque lo podemos hacer Primero Nosotros pensamos Que los clubes Sin el Estado No se sostienen Porque cobran poco O nada De cuota societaria Y brindan La mayor política deportiva De la ciudad Entonces Ayer le dijimos Los presidentes Nosotros vamos a destinar Aparte de la política De subsidio Que ya tenemos Que la hacemos Desde el municipio Yo hace poco Entregué 5 millones de pesos De subsidio A más de 20 clubes Vamos a destinar A cada club 20 mil pesos Por mes Para la realización De obras Estos son unos 24 millones de pesos Al año Estamos en condiciones Aparte No solo El deporte Tiene que ver Con la contención De los más jóvenes No, pero tiene mucho Que ver Ahora se van a ir Actualizando esos montos ¿Por qué? Se van a ir Actualizando los montos Por supuesto 20 mil pesos Por mes Así es Por club Si contamos Los clubes Las asociaciones Tenemos cerca de 100 Barisco ¿No teme ser Arrastrado Por el voto Castigo? Puede ser Yo no No especulo Eso Te merezo Ser positivo De nuestro recibimiento Bueno, eso se verá El viernes El domingo A la noche ¿Cómo siente Usted dijo Que forma parte De Cambiemos Y que a nivel nacional Hayan apoyado más A Gainza Dado los números De la economía No sé si es bueno O es malo Yo no A ver En primer lugar Nosotros somos Ni un color local Nunca Nos apoyamos En ningún candidato A gobernador Ni a presidente En nuestra historia Política Como movimiento Siempre nos hemos Valido un poco Solos Pero después No creo que haya Habido un apoyo A Gainza Digamos En toda la campaña Política Para no No ha venido Ningún dirigente Nacional Ni del PRO Ni de la Unión Cívica Radical Y Gainza Es oficialista Es oficialista Como yo decía Está en nuestro bloque Participa Sus amigos Y siguen participando Nosotros no hemos tomado Ninguna medida En contrario Del Ejecutivo Y del Gabinete Municipal Nos llevamos bien Es una divergencia lógica Que era pareja Con el presidente Ahora el presidente No ha dicho nada Entonces puede ser una mentira Que el presidente La apoye Pero nosotros No valemos por nosotros Nosotros creemos En muchas políticas Del presidente Y en otras no tanto No sería cierto Si no dijéramos la verdad No porque Ya que respondió Casi todas las preguntas También oigamos Esa de Bajada Grande Una vecina Ah bueno ¿Qué se puede decir De este barrio? Estamos pavimentando El Parque Nuevo Estamos haciendo bicisendas Y lugares para Los que corren Pedestremente De 6 metros de ancho Pavimentamos 14 cuadras En Croacia Norte Hicimos la cloaca Y hay mucho por hacer Y lo vamos a hacer Especialmente en Croacia Sur Nos interesa hacer Un desagüe importante Porque Eso está A nivel de cota De inundación del río Y se inunda Muy seguidamente Pero lo vamos a hacer Aparte es un Lugar histórico De la ciudad María Intendente De las cosas Que también se le cuestiona Es el tema de Déficit En el tema de limpieza De recolección Del tema de corte De yuyos ¿Tienen pensado Un cambio de equipo O encarar de otra manera La cuestión? Los cambios Están a la orden del día Ahora Mire Hace 3 años Y algunos meses Que esta ciudad Ha tenido un solo paro Yo sé que se ha apostado Que esté sucia Que se quemen contenedores No es vandalismo Es la actividad política Nefasta De nuestra cultura Que nos lleva a hacer Esas cosas Pero Los servicios Se están haciendo Todo el día Y estamos con las vecinales Y tenemos operativos Y juntamos No, no veo mayores problemas Se puede hacer más eficiente Se puede hacer más eficiente Lo vamos a hacer A través del Estado Como lo hemos hecho siempre Y tenemos que mejorar Para esto Tenemos que equipar mejor El área de limpieza En Parque y Paseo No tenemos Mayores problemas Y tenemos una gran obra pública En todas las otras cosas Desde hoy Estamos hablando Sobre No sé yo Situaciones que tienen que ver Digamos Con No gestión Sino Con cuestiones judiciales Con crisis en la justicia Con crisis en espías Situaciones las cuales Estamos aprendiendo Digamos Y viendo Cosas que Básicamente Da una sensación De inseguridad constante En todo sentido Una causa La otra Todos los candidatos Tirándose situaciones Espías aquí En la ciudad de Paraná Instalando situaciones Y todo lo demás Y usted habla De la política ¿No? O intenta separarse De esa situación Como una cuestión política ¿Hasta dónde llega La crisis también De la política? Claro En ese sentido Como para avalar Que todo lo demás Tiene que ver Solamente con eso Y de la justicia Alejandro Porque Es lo primero que dije Lo primero que dije Es que sabemos La crisis de la justicia Y lo demás Pero Aparte haciendo una diferencia Digamos O sea La crisis de la política Haciendo una diferencia Total ¿Qué piensas? Pienso que Mucha parte de la sociedad Se comporta Como dijo Fukuyama En 1990 Que la historia ha terminado La historia no ha terminado Una sociedad Que se ha ido Despojando las ideologías Y esto es muy malo Hay que discutir política Yo creo que no se discute Desde la época De Raúl Alfonsín Con Portantiero Y otros politólogos De la época Me parece que Hay que volver A discutir política Y cómo se construye Y Por ejemplo Un síntoma De esta pregunta Sobre mi relación Con Cambio Claro Es vital Es vital El presidente de la nación No ha empezado Demasiado revolucionario El presidente de la nación Con el cual yo he estado Muchas veces Y coincido en muchas cosas Coincido Por ejemplo En su política de vivienda ¿De qué? En la política de vivienda Del gobierno nacional Ajá Coincido en su política De obras públicas Y el mayor defensor Que ha tenido He sido yo Cuando en esta ciudad Hubo que ir a una audiencia Pública Hay que estar en los medios Defendiendo al presidente Yo Ahora creo También Que tiene que haber Un cambio En el rumbo económico Respecto de eso Y esto hay que decirlo Y esto hay que decirlo Porque Lo peor que podemos hacer Es decirle A las personas Lo que no es cierto Y acá El mismo presidente Está buscando un cambio De rumbo El cambio de rumbo Tiene que ver Con mayor consumo Con mayor soberanía Con mayor independencia Y con reactivar Y con reactivar El aparato productivo Pero lamentablemente Estamos en un país Muy unitario Donde la situación De los poderes Manejan incluso Un presidente Claro Porque usted habla Y lo trata De separar al presidente De alguna manera Cosa que Yo no comparto Para nada Digamos Pero Tiene un funcionariado El cual Lo ha castigado Con todo lo que ha tenido A usted Personalmente Porque No sé por qué Porque ha tenido Situaciones De independencia política Porque es demasiado radical Porque es demasiado localista No lo sé Tenemos otro pensamiento Ahora La colaboración Con la Iglesia Nacional Se ve en el acceso norte En el acceso sur En el mercado En tu barrio Todos los programas nacionales Han pasado por acá Y han quedado cosas Sin hacer En el puerto Han quedado cosas Sin hacer En el metrobús En Paraná Que la esperamos Por otra gestión El puente Paraná Santa Fe Va a salir Cuando bajen Las tasas de interés Porque es una propuesta Para el sector privado Es un endeudamiento Que va a tomar el Estado Para hacer esa obra pública Igual que los accesos A la Ciudad de Buenos Aires Entonces digo Nosotros tenemos Una relación Buena Con el Gobierno Nacional Yo he estado Con casi Con todos los ministros Hasta con el de Economía Pero digo Eso no quita Que uno Se plante Y diga lo que piensa Acá hay cualquier cosa No sé si a cuatro días De las elecciones Es el mejor momento Para esta clase De definiciones Pero lo que pregunto es El radicalismo Está en una inminente discusión Respecto de si Permanece en Cambiemos O se va hacia otro espacio No, el radicalismo Va a permanecer en Cambiemos Y esa es su postura Eso es lo que a usted le gusta Sí, sí Y no es una cuestión De cargos Pero sí creo que La Unión Cívica Radical Que tiene 130 años Le ha dado momentos Muy felices A nuestro país Y en la provincia Ni hablar Digo Tiene mucho para aportar Y en esto No hay que tener miedo Y hay que decir las cosas Bueno, tenía que ver con eso Pero en todo caso Sirve Y cómo debiera resolverse La vicepresidencia Que se propondría Para el radicalismo No hay opiniones Mi opinión Que lo elige el presidente No creo que El radicalismo Tenga que pelear por ese cargo Ni por ningún ¿Qué lectura es intendente De los resultados Que están dando Algunas provincias Que no tienen mucho que ver Con este binomio Que se plantea Entre oficialismo O guisnerismo Sino con fuerzas propias Provinciales Acá se habla mucho De radicalismo Y de Cambiemos Creo que Lo que se va a definir El domingo Es la provincia y la ciudad Y en este sentido Nosotros estamos muy tranquilos De la obra pública Tenemos De nuestra llegada A los barrios De la sensibilidad social De tenderle la mano A los más humildes Y de levantar Las dos banderas La libertad Y la justicia social Eso es lo que se va a definir Después las cuestiones políticas Se pasan un poco Por cada partido ¿Y qué campaña viene Después de las PASO? Seguramente la general En el caso Que usted gane La interna de Cambiemos Obviamente Y después viene la nacional No veo mayor dificultad No veo el cambio No veo el cambio En la campaña Digo Porque ahí ya Puede ser La cuestión es diferente Esto es una interna El domingo Es una encuesta Provincial Es casi general Miren En el 2015 El resultado de la PASO Se agrandó En la gente Claro Pero bueno Yo creo que Que los tiempos Van a dictar Que es lo que hay que hacer Lo que me parece Sí que Nuestro país Da para mucho más Para estar en esta situación Cuando uno En nuestra ciudad Vamos y vemos Determinados barrios Y que la gente Vive ajustado Siempre Me parece que Esto hay que cambiarlo Y esto pasa Por las grandes directrices Intentente ¿Usted va a apoyar La reelección De Mauricio Macri? Y si sale Sí, ¿por qué no? Sí, sí Ya le digo El mayor defensor Que tenía el presidente Soy yo Ahora Eso no quiere decir Que uno diga Lo que Lo que Lo que uno piensa Yo creo que El gobierno provincial Está en un ajuste Muy grande Pregunto En Paraná Hay nuevas escuelas Nuevos sanatorios Hay nuevas comisarías No, no hay Creo que la nación Está en un ajuste Creo que el país No sale por ajuste Ni por estar En el puerto de Buenos Aires Viendo cuál es La orden que viene De afuera Creo que el país Sale si Producimos Si se crece No, le pregunto eso Por complementando Lo que decía Alejandro Con respecto a que La ministra Bull En su momento Usted le pidió La licencia La renuncia Por el tema La causa judicial Elisa Carrió Lo mismo Y son gente Del gobierno Primero A mí nadie Me puede pedir La renuncia Pero en este caso Tampoco Ni la ministra Bull Ni la diputada Carrió Me han pedido La renuncia ¿Qué se imaginaron? Lo hicieron público Por eso lo digo No, no Yo no lo vi La verdad No discuto No lo vi Ni la ministra Con la cual Yo he hablado Y sigo hablando Ni con la diputada Nacional Carrió Que pertenece a su partido No usa Twitter A ver Tenemos algunos mensajitos Más Del otro lado De todos ustedes En el 343 505 48 74 Muchísimos Lalo Nos escribe Susana Nos dice Intendente Cuide su salud Pero no se olvide Del barrio 51 Viviendas En barrio Garrigó Espero que tenga éxito Y que más allá De quien gane El que logre Ser el candidato Y luego el intendente Siga trabajando Por Paraná Porque nos merecemos Tener una ciudad Linda Y con trabajo Hola Buenas noches Yo le quiero decir Al señor Barisco Que se olvidó De reparar Una de las entradas Estratégicas De la ciudad Como es Avenida Sani Ha habido muchos intentos Pero todos han fracasado Por ejemplo En la zona de Tibileti Y Miura Hay un pozo Que debe estar Por cumplir Ya los 8 O 9 años Buenas noches Aprovecho Que está el intendente Para decirle Que sus seguidores Han empapelado Muchas paredes De propiedad privada Sé que no los puede Controlar a todos Pero que les pegue Un reto A ver si hacen caso Nos dice Eva En calle Racedo Yo quisiera Que todos los años Haya elecciones Para ver que de esa manera Los barrios Tengamos Los que necesitamos Nos dice Marta Que nos está escuchando Junta toda su familia Hola Soy Fermín Le pregunto Al intendente ¿Por qué finalmente Decidió no postularse Para gobernador Hola Buenas noches Soy Ema Y mi abuela Me dicta Sergio Tengo 75 años Lo conocí Y milité Con Humberto Tu papá Voy a acompañarte Pero solo te pido Que te cuides Y agradezcas a Dios Esta nueva oportunidad Escribí a Ema En lugar de su De su abuela En el whatsapp No, mi abuela Está muy buena No, de la de Ema Intendente Había un mensaje Con respecto Por ejemplo A Avenida Sani La vamos a hacer La vamos a licitar Este año Es una obra muy cara Porque hay que ser De drenajes Y desagües La única parte ensanchada Fue la que hizo mi viejo Entre Almafuerte Y Provincias Unidas Y que está perfecta Pero aparte Porque hay que Ensanchar el puente Ferroviario Que está sobre el final De Avenida Sani Llegando a Newberry Pero la vamos a hacer Porque estamos haciendo Otras calles Ensanchamos Don Bosco Y sacamos Gran parte de las paredes Que eran licitaciones Que venían de otras gestiones Que las terminamos Y las pagamos Pero no tenemos problema En decir la verdad Y respecto a También a muchos mensajes Es mucho lo que puede hacer La ciudad por el empleo Nosotros estamos trabajando En la economía social Con muchas cooperativas Y damos mucho empleo Fuera del Estado Municipal Y esto hay que profundizar ¿En los barrios Le han reclamado La restitución De los ámbitos Vinculados Con el presupuesto Participativo? No No, no Pero lo vamos La ordenanza De presupuesto Participativo De mi autoría Lo vamos a hacer Lo que me parece Que hoy La ciudad Tiene otras Otras cosas Que hacer En planeamiento Tiene otras cosas Que hacer En obras públicas Y en servicios públicos ¿Cómo arranca El lunes Intendente? ¿O cómo se imagina Arrancándolo Después de las elecciones? Trabajar Atendiendo a todo el mundo No teniendo a nadie Que rechace a nadie Teniendo La política Es una moneda Dos caras Las políticas públicas Y muchas situaciones Personales De salud Que también se atienden Claro Una consulta ¿Está arrepentido De haber elegido A José Filetiló Como compañero de fórmula? No, para nada Yo no tengo Ningún problema Ni se va a escuchar Ninguna crítica Yo hablo de política Y la otra consulta Que le quería hacer ¿Usted pone las manos En el fuego Por sus funcionarios Incluso por los que están Presos Por el concejal Hernández Por la señora Bordeira No sé si la palabra Es poner las manos En el fuego Yo confío en eso Perdón Sí Habla bien de Macri Más allá de las críticas Y hace una apuesta Por la revalidación De Cambiemos Ahora Eligió un radical Para vice intendente Y no sé si hay Miembros del Hay peronistas Pero no sé si hay Dos Hay miembros del PRO También en la lista No No del PRO Entonces como que viene Un gobierno Menos Cambiemos A ver Y más radical Yo creo en los partidos políticos Y el sistema de paso Destruye un poco A los partidos políticos El PRO es un partido político El PRO es un partido político Bueno, pero los partidos políticos Son organizados Tienen convenciones Tienen comité nacional Se discute Se hace una plataforma Yo creo Miren, el hombre que hizo La constitución Especialmente aquí en Santa Fue un poquito en Paraná Fue Raúl Alfonso Sí Se dio una sola cosa Que fue la reelección Del presidente Achicando de 6 a 4 Y otorgando un segundo mandato Pero después yo viví Esa convención La hizo absolutamente él Y uno de los artículos Habla de los partidos políticos Reconocidos constitucionalmente Como el canal de la democracia Porque la época de la revolución armada Tenía que ver Cuando se lucha una dictadura Ya no hay más dictadura Gracias a Dios Y me parece que hay que trabajar En los partidos políticos Nuestra elección de candidato Tuvo que ver con eso Con los partidos políticos Intendente Muchas gracias Gracias a usted Ha sido muy amable No, por favor Gracias a usted Gracias a usted Todo el éxito para el domingo Y a seguir trabajando Bueno, muchas gracias Y a cuidarse Como dicen varios Hay muchísimos mensajes de televidentes Que se cuide la salud Dicen todos Gracias por estar Gente Después de la pausa breve Nosotros vamos a seguir analizando Esta contienda Política y social De cara a las elecciones De las PASO del domingo Quédense ahí Ya venimos Bueno, ya estamos de vuelta Estuvimos con la presencia Como ustedes bien vieron O si recién se incorporan Del intendente Sergio Barisco Dejó varias definiciones Me parece Algunas frases Hay encuestas para todos los gustos Dijo Sanandria Sí Pero como no haciéndose cargo De ninguna ¿Se puede ser un político Que está, digamos, ahora Y no tener en cuenta Ninguna Barisco es un rara avis Digamos Te diría que es el Antimarketing político Si vos ves los pasacalles No hay una estética Uniforme Así que Sí Él Digamos Tiene una postura al respecto Y le ha ido bien hasta ahora Así que no hay por qué Yo ahora me pongo un lugar de Barisco Y digo Como un hombre Con causas judiciales En la provincia En la justicia federal Causas muy embromadas Que lo acusan De formar parte De una organización narco Incluso Él nos enfrenta O enfrenta a la gente Va y habla Y además con el problema De salud que tuvo La verdad que es valorable Bueno, él dijo Son causas en las que En ninguna hay pruebas Está procesado Usted Fue imputado y procesado Pero en realidad Yo creo que la discusión Que hay que darnos A ver, me parece Que la discusión Que tenemos que dar nosotros Que no somos jueces Ni fiscales Es una discusión Política Claramente Respecto de cómo Se construye La política Hay un problema Muy serio Que ocurre en Buenos Aires Que ocurre en Rosario Que ocurre En los pueblos Más chicos De Entre Ríos De los punteros políticos Están obligados A negociar Con los dealers Entonces La pregunta Que nos tenemos Que hacer nosotros Más allá Si es especulado Si es financiamiento De tal o cual Organización Es que hace la política En el territorio Porque es cierto Ahora hablamos Con las redes sociales Pero la dimensión Principal de la política Sigue siendo el territorio Y si vos tenés Zonas de una ciudad Pasa en Paraná Y pasa en muchas otras Controladas por grupos Más importantes O menos importantes Vinculados al negocio Del narcotráfico ¿Qué hace el político Cuando quiere entrar ahí? Cuando quiere visitar A los vecinos? ¿Tiene que negociar? ¿Tiene que enfrentarlo? ¿Qué hace la policía? Bueno, esa fue tu pregunta Al intendente Ahora, también dijo una frase Yo fui el que más Apoyó a Macri En la ciudad de Paraná No hubo nadie Que haya apoyado Más a Macri que yo Pero eso No quiere decir Que no lo cual Me parece que También las críticas Las críticas Viniendo de alguien del palo Tienen un peso especial También Porque lo que uno espera Es escuchar, digamos O lo que uno presume Es que se va a decir Todo lo contrario De modo que Que las críticas Sean desde adentro Me parece que Que te debería tomar nota Bueno, el gobierno nacional Debería tomar nota Por la marcha Por todos los reclamos Pero me parece que tiene Como una connotación especial A ver, de alguna manera Hay lugares en Argentina Donde se ha puesto Un embrague Si no un freno de mano A la relación Y hay que ver Hasta donde hay críticas Si es tan terminante En la cuestión de Si acompañaría Una reelección de Macri Si trabajaría Por la reelección de Macri Si sale, sí Dijo Barisco Si sale, sí Pero bueno Pero entonces No habla de Si cambia La manera de Hambrear al pueblo Dice O si cambia Esta política No, precisamente Creo que lo que dijo Fue exactamente eso Acompañaría Pero debería cambiar Tal cosa El rumbo económico De todos modos Todos entendemos Que en política Bueno, uno Tiene una pertenencia Y que salirse Es prácticamente Suicidarse también De modo que Me parece que los grises Lo estamos viendo todos Lo que pasa es que Nos quedan pocos grises Hay gente que la está pasando Muy, demasiado mal Y la industria Está prácticamente Enterada Ahora, si dice Si cambia el rumbo económico Sí, pero tenemos El gobierno nacional Que está dispuesto A no cambiar el rumbo económico Porque así lo dice Es como decir entonces No Sí, me parece Que sabe también Que el gobierno nacional Se está kirchnerizando Se está Va a tomar No, va a tomar Tres o cuatro medidas Para alertar al consumo En la próxima semana Cuando eso salga Barisco dirá Probablemente Es un cambio En la orientación Correcta Yo creo que de todos modos No alcanza Pero ese También forma parte De lo que está diciendo El radicalismo En un contexto diferente También porque está discutiendo Su propia inserción En la alianza Cambio Respecto a eso Hay que decir Que el radicalismo No lo ha tratado bien A nivel nacional A Sergio Barisco Porque Aún antes de ser procesado Por decisión De el presidente Del comité nacional Se decidió La suspensión temporaria De Barisco En el De la unión cívica radical Acá hubo algún intento De Desde algún sector interno De propiciar Una iniciativa De ese tipo De todas maneras Fracasó rotundamente Y hoy Barisco Es autoridad partidaria O sea que Pero lo que sucedió A nivel nacional Concretamente Y sin debate De los cuerpos orgánicos Que en el radicalismo Se destacan Siempre tanto Por decisión Del presidente Del partido Se lo suspendió En el cargo Hasta tanto Se resolvió La cuestión Ahora lo que pasó Hoy acá En la ciudad de Paraná Fue algo que deberíamos Debería llamarlo la atención Deberíamos poner Todos los ojos Encima Yo lo vi El tratamiento Que hizo Canal 11 Lo pude ver en distintos medios Y me parece que no puede pasar Inadvertido Que es la denuncia concreta Del plantado De pruebas De causas Son dos abogados Absolutamente reconocidos Que tienen pertenencias políticas Incluso diferentes Estoy hablando del doctor Pagriotto Y el doctor Miguel Cuschen Que están diciendo Y acá sí tomo las palabras De Barisco Respecto a este país Unitario Nos enteramos Porque lo ponen En el marco De una causa Que interesa en Buenos Aires Y cuando vos empezás A desglosar Decís Epa No será que acá También hicieron su trabajo Lo que pasa es que Es reciente Esto fue de hoy Obviamente vamos a estar atentos A cómo sigue esto Casualmente Y es importante Lo que dice Jorge Porque todo el radicalismo Está argumentando Que el caso de Alesio Es un armado Kirchnerista Armado Un error Un error Y un error de los radicales En las cárceles Por miembros de la cámpora Y es un gran error De los radicales Y es un gran error No averigua el Congreso A escuchar Al juez Alejo Ramón En un momento Dijo el intendente Yo creo en la política A partir de los partidos Yo creo en los partidos Y las PASO De alguna manera Destruyen un poco Los partidos Yo no estoy de acuerdo Con eso ¿No? Yo creo que en Entre Ríos Hay un funcionamiento Gracias a las PASO Hay un funcionamiento Relativamente aceptable De los partidos políticos Cosa que no estamos viendo En el orden nacional ¿Cómo define Cambievo Su candidatura a presidente? A dedo ¿Cómo define El kirchnerismo Su candidatura a presidente? ¿Cómo define La baña Y la ancha Avenida del medio? No hay partidos políticos Estamos en un escenario Sin partidos políticos Mal que mal En Entre Ríos Tenés Tres candidatos A intendente de Paraná En la alianza Cambiemos Siete En el justicialismo Es cierto Apenas el radicalismo Tiene algo De funcionamiento Orgánico Institucional Que ni siquiera El peronismo El pro no existe Como partido político Pero dame Antonio Pero cuando se quiso También replicar Lo que pasa acá En la provincia No lo dejaron presentarse Algunos ¿Cómo no? Y algunos que quisieron Ser precandidatos A gobernador Disputarle la gobernación A Benedetti En cambio Automáticamente No lo dejaron Entonces Por ahí Me parece Que cuando conviene El que pide autorización En política Que no jorobe Si a mí no me dejan Ser candidato Y yo quiero ser candidato Yo soy candidato Yo no le tengo que ir A pedir permiso A Perigerio O a Macri No, bueno No, no Está bien Hay una cosa Hay una cosa Que es real Se lo impugnó Alejandro Carbó Se lo impugnó Alejandro Carbó Por ejemplo No prosperó Su candidato Hablando particularmente De ciertos casos Hubiera sido un interna testimonial Pero por qué Se lo impugnó Por cuestiones De forma Formales De la presentación De la candidatura Hay como Hay como Hay como Pero bueno Hubiera sido Interna testimonial De todos modos Hubiera ganado Este Benedetti Víctor Hay como una Sensación que estamos teniendo De un resultado ya Del domingo Pero puede haber sorpresas No Me parece que no 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 hay margen Me parece ¿Cómo? No hay margen La estructura municipal Es muy poderosa El banquismo Perdón ¿A qué llamamos sorpresa? ¿Qué sorpresa? Digo Estamos En la interna No creo que Gainza Me da la sensación Que le pueda ganar a Barisco O Gustavo Curval Bueno Hay una encuesta De Julio Aurelio Que dice que Gainza Está a 6 puntos De Barisco A ver Ana Hoy El Tienaut Manifestó su apoyo A Curval A ver Me sorprendió Me sorprendió Me sorprendió Me sorprendió Me quedé con la sorpresa Perdón Lo que iba a decir Es que Me parece a mí Que el gran desafío Es analizar el corte El domingo Porque si uno ve las encuestas Gana uno De una candidatura Gana otro De otra candidatura Si uno Yo estuve Estuvimos sacando Haciendo algunos simulacros En la consultora Con esto Y si los resultados Fueran Como dicen las encuestas Debería haber Un 37% De corte De boleta Históricamente Eso no se ha dado En la provincia En los últimos Computos Andaba alrededor Del 3 Y en Paraná Andaba alrededor Del 8 Estamos muy lejos Del 30 y pico Que nosotros Nos dan Los cálculos Está buenísimo Yo no tengo La menor idea De cómo es Esa encuesta Pero si eso Es efectivamente así Lo que importará Saber De qué lado Se le agarra La boleta Claro De qué lado Se agarra Si se prioriza El candidato Intendente O se prioriza El candidato ¿Cuál es el que más? Claramente Esto funciona Distinto En Santa Fe El gobernador ¿Cómo Ale? El gobernador Tiene más puntos Hoy Hoy Hay una diferencia De 20 puntos Entre el gobernador Y candidato Eso es lo que vos decís Analia Cuando decís Si se diera Como dice la secuesta Nosotros no hemos hecho En cuentas provinciales Ni en Paraná Estamos hablando En Paraná Hemos hecho en el interior No en Paraná Pero lo que tomamos Son los resultados Que aparecen Que otras consultoras Han hecho Y entonces sacamos La media Y debería haber Un 30 y pico por ciento De corte Pero cuando vos Vas a los resultados Históricos Esto no ha sido así Nosotros sabemos Que una cosa Es lo que la gente dice Y otra cosa Es lo que la gente hace Lo que podremos Develar el domingo Es cuánto dijeron Y cuánto hicieron Y me parece que eso Va a ser revelador Pensando después En las generales Yo creo que los Encuestadores Se nos están matando De risa a todos Yo he visto Encuestas Favorables a Barisco Por 5 o 7 puntos Escuché una encuesta Favorable a Val Por 20 puntos De diferencia 37 por ciento De corte La verdad que No sé a nivel mundial En Paraná ¿Cuánto es un punto? En Paraná En el porcentaje No sé si se puede Más o menos 35 mil 35 mil Más o menos Un punto Un punto En Paraná 35 mil Un punto debe ser 1800 votos No, no Si la última elección Debe votar En Paraná ¿Cuánto votará? 180 mil Claro La última elección Es 18 18 10 puntos 1800 1800 Si votan Si es 180 mil No sé cuánto es el porcentaje No, no Puede ser un poquito más Puede ser un poquito más Pero bueno O sea 2500 Votos Podemos suponer Que entre 2000 Y 2015 No Porque si me dice Mariano Que Vale lleva 20 puntos A Barisco En esa encuesta Hay una encuesta ¿Cuánto es eso? Claro El tema es Necesito No, porque sí Pero después te quiero preguntar también O Antonio ¿Cómo puede llegar a jugar El voto joven? Que le llaman Estuvimos analizando Sí, es mínimo Pero con el tema De las encuestas Yo obviamente Trabajo en eso Así que lo defiendo Para mí es importante Que sepamos Que muchas veces La encuesta Que aparece publicada En los medios No es efectivamente El resultado final Digo, las encuestas En realidad Son herramientas De propaganda política También Entonces aquí Es donde me parece Hoy lo hablábamos Fuera de cámara Que es importante Hacer un llamado A la responsabilidad De quienes están Frente a los medios Y chequear Toda encuesta Debe tener una ficha técnica Debe tener un responsable técnico Debe tener un director De trabajo de campo Entonces cuando recibimos La información Está bueno Que lo chequeemos A ver quién Se hace responsable De eso Y no repetir Así como alegremente Porque si no Podemos hacer Lo que pasó con Patronato Que los medios nacionales Decían que nos íbamos A quedar afuera Y en realidad No, no Redondeo lo que Lo que iba a decir Pero me parece Que va a haber Una mayor presencia De la que se está hablando Sí Y de lo que la intuición Enmarca De los Alternativos Digamos A mí me parece Que Jun va a tener Bastante más votos Que el 1,5% O 2% Que están diciendo Y no sé si No va a tener Alguna presencia También Los alternativos De las listas De que cambiamos Me parece No, de hecho Lo decíamos recién En APF Salió publicada Una encuesta De Julio Aresco Perdón De Julio Aurelio De la empresa Aresco Que da Ganador aval Con Creo que Un 36% 33% Y Avarico Con 23% Bueno Y Gainza 13 puntos Bueno Lo cierto es que Todo se devela En las urnas Gente Todo se devela En las urnas Ana, vos querías No, no, yo quería Acontar a lo que decía Analía Que a mí lo que me llama La atención Es el número Que encuestan Yo nunca El número Que publican No lo veo Representativo De realmente Lo que va a pasar No tiene nada que ver Puede ser representativo Si son 800 Pueden ser representativo Y 5000 Pueden no serlo Lo que pasa es que Es más fácil contestar Perdón Perdón Porque sí Me parece que es más fácil contestar Una encuesta Porque si Gobernador Me gusta X Intendente tal Que ir y tomar el ejercicio De cortarla Y efectivamente Ensobrarla Ayer me llamaron por teléfono Ahí se tiene mucho Yo tenía que contestar Una encuesta Y le dije que sí Y me dijo Usted tiene más de 35 años Y le dije 36, 37 Y me dijo No, no Ya está agotado Los mayores Así que no lo Váyase Es la cuota No te tomaron No me tomaron Eso tiene que ver con la cuota Respecto de lo que decía Ana Eso es científico O sea Es estadística En función del universo Se saca una muestra Y tiene determinada metodología Para que sea Se llama probabilística Es decir Que vos con un grado De un margen de error conocido Sepas lo que sucede En el universo A partir de la encuesta Que tomás De todos modos El próximo domingo La mejor encuesta Claro Eso es maravilloso En eso estoy de acuerdo con vos Muy bien Hay una coincidencia Gente, tenemos que decir Que así como hoy tuvimos Al intendente Sergio Barisco Mañana vamos a tener La visita de Adán Bal También acá Precandidato también A intendente Están todos invitados Están todos invitados Pero volviendo Lo de las sorpresas Del domingo A mí me parece que está Vos decís Influye poco El voto joven Los indecisos Todos aquellos que Se deciden a último momento Y el corte de boletas Todo eso hace que también Las encuestas Me parece que la gente Estamos con un 20 y pico De indecisos Bueno Me parece que es un Un montón Es un montón Y es gente que Por lo menos Los datos que yo estaba viendo Y es gente Que vota Y define su voto En los últimos momentos Para mí además De indecisión Hay desinformación Apatía Yo creo que hay Una sobreinformación Que se llama Infoxicación Creo que estamos Saturados Y eso que nos quedan Todavía varios meses Entonces hay un momento Donde la gente Dice bueno Esto no quiero saber tanto A mí el lunes Me preguntaron ¿Cuándo se votaba? Luz ¿Cómo? Perdón Gainza hizo Lo vio en las redes sociales Un spot de campaña Es de campaña Pidiendo su voto Pero era muy pedagógico Respecto de Qué sucede el domingo Qué es la que se juega Quién pasa a la final Bueno Era bastante pedagógico ¿Cómo explicativo De qué son las pasos? La gente no tiene claro Pero esta sí No es obligatoria O sea Preguntas Que estamos a tres días Y son elementales La pregunta que uno Se debería hacer después Es si Quien votó Por un signo político Un candidato Entre el signo político Después va a acompañar A su candidato Que se imponga Eso es lo que vamos A estar discutiendo El lunes Básicamente Claro 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 Que lo que los votaron A Gainza Ponele si llega a perder En la general Los van a votar a Barisco O se irán para De un lado De otra fuerza política A ver Pero eso funciona así Normalmente Digo Se puede dar por hecho Se supone que Aquel que votó En la interna De Cambiemos Va a apoyar Al ganador De esa interna Aquel que votó En la interna Del frente Creerente Ríos También Se supone Esa es la lógica Yo tengo una teoría Que hemos discutido En la radio Estos días Y yo estoy casi En minoría A ver Pero yo creo Es imposible saberlo Yo creo que Barisco Capitaliza Todo Cambiemos Creo que Gainza Y Curvale En general Van a apoyar A Barisco Si Barisco gana Y creo que Val No capitaliza Todo el peronismo Es muy difícil De saberlo Pero lo sabremos El 10 de junio Sumando Y restando Este Me parece que Es incomprobable A ver si acaso En la historia Del peronismo Ha habido cortes Importantes Sacaría por tiempo Como decían Al día Los números Que conocemos hoy De esta encuesta Que andás a ver Que si yo Porque yo no la vi Tampoco O sea Vi Esta nota Que salió Donde dice Que el gobernador Tiene 50 y tantos puntos Y su candidato A intendente O en el caso De Val Tiene 30 y tantos puntos Habla de un corte De 20 puntos Una cosa Que no existió nunca Entonces Sí ha existido ¿Cómo es? ¿Cuándo? A ver 1995 Acá en la ciudad De Paraná Hubo un cortazo De boletas Cuando gana Claro Cuando gana Humberto Cayetano Barisco a Juan Domingo Sacaría Por 18.000 votos Por 18.000 votos Y Montiel A Busti Le ganó por 5.000 6.000 votos Claro No Busti a Montiel No Ah En Paraná Está bien Pero en porcentaje Víctor ¿Cuánto era? A Montiel Y fue intendente Y Montiel Por no sacar La diferencia Que tenía Lo he sacado Massachessi saca En Entre Ríos El 18% Y Montiel El 45% Claro Ahora yo voy a decir Algo para otra cosa Es otra cosa Voy a decir algo Para abonar la teoría Que yo coincido La teoría Tardelli Respecto de que por ahí Este Barisco puede A ver si acá es minoría O en mayoría Acá es mayoría Yo viniendo acá A mí no me pasó en mi casa Viniendo acá Y hablando con los compañeros Del panel Me encuentro con que muchos Recibieron boletas cortadas Sí, la boleta cortada Sí, sí Bueno, ahora ¿Qué corte recibimos? Recibimos Bordet Barisco ¿No recibimos? Benedetti Esto me parece Que abona Respecto de que Quién es punto Y quién es banca Y me parece que Y por eso me parece Muy interesante También lo que dice Analía Acá hay dos categorías Donde son Punto O donde son banca Por ejemplo El caso de Bordet Yo se lo pregunté A Barisco Y Barisco Digo Entonces hay una elección Cruzada Y no hay una práctica Del corte total Entonces me parece Que ahí está la incógnita Pero sí coincido Respecto de la teoría De Antonio Es clave la pregunta Respecto de qué pasa Con los que quedan En el camino Después del domingo Porque ambos dirigentes Sergio Barisco Por un lado Y Adán Ball Por el otro Han apostado A espacios Y a consolidación De listas Que son muy propias Muy de ellos mismos Es cierto La lista de Sergio Barisco Es el bariquismo puro O sea El entorno más cercano Y la de Ball Es la lista que armó Resistiendo Los intentos de negociación Con las fuerzas kirchneristas Y otros aliados En ese marco Ahí me parece Que se va a llevar Mejor Barisco Con Gainza Que va Con los otros adversarios De todas maneras Me parece Que Gainza Ha consolidado Como un electorado Que Tiene como Otras características Muy cambiemos Muy pro Que tal vez No simpatice Con Barisco Pero de todas maneras Confío en que Lo que va a suceder Sí es que Gainza Se va a subir Al palco De Barisco No así No sé Qué tanto Acompañar Esa observación Que hacías Antonio De que Barisco Está entonces Con un armado De un equipo Esa observación Que hacías También me parece Interesante De que Barisco Está con un armado De equipo Casi sin ningún Pro puro Sí, sí Es muy Es muy barisquista Es una lista Muy barisquista Pero A ver Pero él mismo Lo dijo Que siempre Trabajó En ese camino Siempre fue Siempre hizo Barisco La anterior Era Barisco Radicality Not Pro Pero además Fue el que le dio Espacio a los socialistas A los sectores Progresistas En otros momentos Del radicalismo Lo hizo Barisco También Te quemás con leche Viste Siempre conducía A él ¿Por qué Ale? Te quemás con leche Y no Si vos abriste una lista Y se están mordiendo Sistemáticamente Y bueno Flaco La cierro de nuevo Estamos con toda la parentela La gran pregunta Porque aparte Hay muchas cosas Que también es muy jugado Decirlo Porque es complicado Las cosas no son mágicas Suceden Sistemáticamente Con un orden Con alguien que está Apuntando una situación Corrigiendo Si vos decís A ver Este es demasiado Este quiere hacer Mucho ya Este es el candidato Gobernador Quiere imponer Situaciones Golpearlo Ha sucedido Lo hemos visto Se lo ha golpeado Muy fuerte Preguntaba ¿Por qué no fue El candidato gobernador? Por eso yo Le hice la diferencia Le hice la pregunta Porque dijo en un momento Digo en un momento Bueno ¿Qué hacemos con los contratos Del Senado? ¿Qué sé yo? Tirándole digamos Otra de las situaciones Las cuales creo que Todos nosotros Hay que discutir Digamos Una situación Porque es real Digamos Y D'Alessio Las dos cosas Son totalmente diferentes Esto eran amigos tuyos ¿No? Eran amigos tuyos Pero lo que pasa Con la situación De adentro Es gente O sea cada dos días Vos tenías cinco patrulleros De la policía federal A la puerta Pero en el punto Donde él Lo que no se puede hacer Lo que no se puede hacer Es cambiar el criterio De análisis Según sea la cuestión Según ocurra En Buenos Aires O según ocurra En Paraná El punto es el siguiente El espionaje ilegal Es una porquería Pase en Buenos Aires O pase acá El punto es Si acá hay espionaje ilegal Que todavía no está claro Hay indicios Hay una Antonio Perdón Hay una afirmación Que dice Me voy a Paraná Eso es prácticamente Hasta ahora De Dalesio Prácticamente Alguna otra cosita Pero básicamente eso Ahora Si eso hubiese existido No significa que hay que voltear La causa del narcomunicipio Como tampoco hay que voltear La causa de los cuadernos Porque existe Dalesio Porque yo creo Que hay mucha postura oportunista Se escandalizan por Dalesio Por el espionaje ilegal Y está bárbaro Pero no por la basura inmunda Que eso significa Sino porque eso Les permite voltear La causa de Cristina Hay tipos que se preocupan Por el narcomunicipio Y no por el escandaloso Proceso de corrupción Que tuvo la obra pública En la Argentina Entonces Dalesio es una basura Se operó ilegalmente en Paraná Y se operó ilegalmente en Buenos Aires Que Barisco explique lo del narcomunicipio Y Cristina que explique lo cuadernos ¿Pero eso se editala en los medios Para la opinión pública O eso sucede en la publicidad? No, no, es lo que yo veo que pasa Ahora, si las principales pruebas Hablemos de los cuadernos Hablemos de la narcoavioneta Del caso que quieras Se aportan a través de estos Vectores que son Que infectan la democracia Como se ha dicho aquí Me parece que la causa Tendría que caerse por sí sola No, no A ver Lo que debería hacerse No vamos a hacer a Cristina Que sea presidenta La votamos Le damos el certificado De buena conducta No, Antonio No, Antonio Que se caiga la causa Que se caiga Stornelli Y que venga un fiscal Perfecto A investigar de cero Si es necesario Porque si no Es el negocio De los ladrones Y de los impunes Y de los que quieren Que Quieren hacernos creer Que acá nadie robó nada Hay un punto previo A los que chorearon Les viene bárbaro Que existan los galerios Hay un punto previo Hay un punto previo Que el espionaje No es Que es lo que se enteran de mí Sino que lo que acá Está saltando Aparentemente Es una matriz De usar Servicios de inteligencia Para fabricarte pruebas Y fabricarte causas En contra Entonces ¿Qué es lo que está pidiendo Lo que se está pidiendo Desde varios lados Desde hace bastante tiempo Una mayor Rigurosidad Por parte de Stornelli Por parte de Bonadio En relación A la investigación De los kirchneristas Porque La vez pasada Paenza Hace el cálculo Junto con Berbisky ¿Qué posibilidades hay? Que sobre 10 causas Que tiene la La expresidenta En 12 salas Que tienen Los juzgados De Comodoro Pi De esas 10 Que tiene 9 Le toquen por sorteo A un solo juez Que es Bonadio Cuando hace el cálculo Es una en 2.000 millones Entonces Evidentemente Es necesario Mucho más transparencia Es una posibilidad Estadística Muy 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 Parecida A la posibilidad Estadística Que existía Que le cayeran A Ollarbide Las causas Que le Seguro Seguro Bueno Pero esto Estamos Es contrafástico Pero que ha cambiado Lo que nos molesta Es que la veamos De un solo lado No, no Hay que verlo No, no Es como dice Antonio Hay que verlo De todos lados Yo lo que veo Es esto Una situación La cual me parece Está bueno Poder discutirlo Antes Me acuerdo Nosotros Nos horrorizamos Deciendo Mira La forma de presión De la política Vamos a decir Como decía Barisco La vieja política No, no, no De la política centralista De Buenos Aires Manejando Toda la estructura La guita Todo, todo Es decir No te mando un mango Y te manejas Y nos horrorizamos Hoy por hoy Es distinto Pasan estas cosas Son causas judiciales Situaciones Espías Cosa que claramente Va empeorando Digamos Para el caso de Cristina Para el caso de Barisco Para el caso de cualquiera Digamos Porque aparte Te das cuenta Si vos lees los diarios Que no es parejo No es parejo Digamos Desestimar tipos Que estaban en la misma causa Y no participan más Y hoy están haciendo campaña Otros están presos ¿Por qué? Uno de a pie Por decirlo de alguna manera Leyendo los diarios No lo entendés No lo entendés Y además En un año electoral Como esto Vamos a tener que esperar Dosificación De estas escuchas Cada tanto Digo Va a haber una utilización De esto también para Sin duda ¿No? Para un año como este Ojalá que el periodismo No se preste A ver Ana Yo de verdad Creo que Hay cosas Que son responsabilidad De la justicia Hay cosas Que creo que son responsabilidad De los políticos Y hay cosas Que creo que No tendrían El impacto Que tienen En el descrédito Y en el descreimiento Y en la apatía De muchas personas Si no hubiera Un periodismo Militante Que se sumara A la difusión De eso Sin las herramientas Concretas Chequear la información Llamar Averiguar Vuelvo a dar El mismo ejemplo Vuelvo a dar El mismo ejemplo Es más grave que eso O tal vez Es más grave Es más grave Exactamente Lo que digo es Hoy dijo Hoy dijo El tema de este Aunque no haya Malintención Que no me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Que era esta cosa Digamos Que se llevó Expediente publicitario De gente Que la conocemos Llegó un día Allanamiento Se llevaron Expedientes publicitarios De un montón De compañeros Que nosotros conocemos Que facturan Publicidad A la municipalidad Y era Por una causa De desvío De plata Que se yo Pero porque Hay una respuesta Corporativa De los medios De comunicación Que se escandalizaron Porque Sí Jorge Se escandalizaron Porque tocaron Si había un expediente Mío Y había un expediente Mío Macho Estaban investigando Algo Si vos hiciste Todo por derecha Si no cometiste Ningún ilícito Que no importa Que lleven mi expediente Cuando tocaron Los expedientes Desde la publicidad Una reacción Escandalizada ¿Qué es lo que tenemos Coronistas Que no pueden mirar Nuestros expedientes? No, no, no Yo no me siento Parte Cuando uno critica Acá se habló Del Grupo Clarín Yo no me siento Parte de una corporación Del Grupo Clarín No es mi colega Mañeto Digo Me parece que Por eso lo que dice Por acá lo que se quejaron Eran periodistas Que facturaban Como vos Bueno, a mí me parece Que lo grave acá Efectivamente Lo que está haciendo Lo que está haciendo El Grupo Clarín No sé si ustedes Se dieron cuenta Que cuando Que cuando Los abogados de Barisco Hacen el relato Que hacen En definitiva Son los enemigos Del kirchnerismo A nivel nacional Es una cosa realmente Muy llamativa Cuando menos ¿No? Estamos hablando ¿Quién dijo acá Está nervioso a Clarín? ¿Y a quién le pegan En la provincia de Entre Ríos El Grupo Clarín? Por eso Barisco Bueno, pero Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Por supuesto De una estructura mafiosa Donde conviven Jueces Eso es lo que decía Mariano Corden Resilo Estaba defendiendo a Barisco Digamos Mariano No, yo estoy hablando De una estructura mafiosa Que es transversal Que no tiene partido Si no interese Y que está adornada Y fabrica Historias y acusaciones En colaboración Con periodistas Que le dan la verosimilitud Y jueces Que dicen Ay, qué barbaridad Sí, vamos a procesar Por esto Aunque tengan menos pruebas Gente Hasta acá Hemos tenido Ustedes saben La presencia del intendente Sergio Barisco Fue muy buena visita Dejó varias definiciones Ya de caro Por supuesto Quedan días Quedan horas Para las pasos Del domingo Mañana Vamos a tener la visita De Adán Ball Acá también Hay un error Me parece de Barisco De Ball De Bordet Las obras no son de ellos Es la gente que las paga O sea, quién las pide Esos secundarios No deberían existir Los nombres En un momento Sí entramos en esa discusión De quién De quién eran las obras Yo creo que lo que más celebramos Los ciudadanos Es que se hagan Y si para eso Se tienen que poner de acuerdo Entre los funcionarios Sean del color que sea Es lo que Más podemos llegar a festejar Así que Gracias a ustedes Por estar del otro lado Como siempre Por los mensajes Recuerden que si no los pudimos leer hoy Los van a ver reflejados En la página del 11.com Gracias a May Sandy Hombres en Urquiza 1062 Por el look de todos los días Y a M Peluquerías En Misiones 15 Y a ustedes Por supuesto Mañana a las 21.30 Gracias a todos